Bienvenidos a tu canal Galerías TV, esta es una cápsula más de tecnología y nuestro tema apps para niños. El mundo de las aplicaciones tiene cada vez más opciones para los niños, por lo general se trata de herramientas educativas muy sencillas de utilizar y que refuerzan valores positivos en los pequeños. Con tanta oferta es fácil perderse, así que te daré algunas opciones. Kindertown es una tienda en línea exclusiva para aplicaciones educativas que clasifica cientos de apps según la edad y material aprobado por profesionales de la educación infantil. Sin duda es muy útil para los padres que buscan aplicaciones interesantes y que aporten valor a sus hijos. Para bloquear el teléfono mientras que los niños están utilizándolo existe Kit Mode. Este bloqueo para niños asegura que los niños queden dentro de la aplicación y no puedan salir a hacer llamadas o borrar mensajes. Si buscas algo didáctico prueba ABC-SU. Esta permite a los niños tratar las letras con sus dedos intentando no sobrepasar las líneas de los dibujos, lo que ayuda a mejorar su coordinación. Muy interesante es la aplicación Smart Bits basada en el método Doman. Es un programa de estimulación formado por un catálogo de tarjetas de información acompañadas por sonidos que generan una mejora en la memoria y aprendizaje en niños de 4 meses a 6 años. Si deseas algo más artístico descarga Tux Paint, una herramienta con la cual podrán desarrollar toda su capacidad creativa. Al inicio les pedirá que coloquen una figura de fondo sobre la cual podrán pintar, dibujar y hasta colocarles unos simpáticos sellos con diferentes animales. El Boo Boo es una aplicación para preescolares en la cual aprenderán a diferenciar el sonido de cada animal gracias a sus primeras interacciones con una pantalla táctil. Diviértete junto a tus niños usando la tecnología, solo es necesario saber cuáles son las aplicaciones aptas para tus niños. Esto es todo por el momento aquí en tu canal Galerías TV. Los esperamos en las próximas cápsulas.